La candidata transgénero que representará a Portugal en el próximo Miss Universo 2023, parte como una de favoritas para ganar el certamen y llevarse la tan preciada corona el próximo 18 de noviembre desde San Salvador, El Salvador. Allí competiría con candidatas de más de 90 países, pero ella tiene un proyecto que la hace muy atractiva. Marina Machete, una modelo y asistente de vuelvo de 28 años, se convirtió en Miss Portugal 2023 el pasado viernes, 6 de octubre. Con ello, obtiene el derecho de representar a su país en la próxima edición del Miss Universo. Aunque claro, hay bastas razones por las que su victoria marca un antes y un después en la historia de su país. Es la primera trans en alzarse con la corona local y a su vez, la tercera mujer transgénero que participará en el Miss Universo. La primera fue la legendaria Angela Ponce de España en el Miss Universo 2018, celebrado en Tailandia, y la candidata de Países Bajos que también participará este año. Estoy orgullosa de ser la primera mujer trans en competir por el título de Miss Universo Portugal, había afirmado Machete recientemente. Marina es una modelo muy preparada, durante años había intentado participar pero no lo había logrado. Y ahora, cuando finalmente pudo, terminó llevándose la corona. Algunos expertos y misólogos la ven como una clara favorita para ser la sucesora de Errebonne y Gabriel, Miss Universo 2022 de Estados Unidos, y convertirse así en la primera mujer transgénero en ganar el máximo certamen de belleza universal. ¿Y tú, crees que Marina Machete logre darle la primera corona a Portugal en el Miss Universo 2023? La participación de Marina Machete en Miss Universo 2023 es histórica e importante para visibilizar a la comunidad trans a nivel global. Su elección demuestra que los certámenes de belleza han evolucionado para ser más inclusivos. No solo es una modelo impresionante, sino también un activista por los derechos de las personas trans. Puede utilizar la plataforma del certamen para generar un cambio positivo en la sociedad. Si logra traer la primera corona de Miss Universo a Portugal, significaría un triunfo mayúsculo para la diversidad y la aceptación. Se convertiría en un icono y fuente de inspiración para millones. Independientemente del resultado, Marina ya es una ganadora por abrir camino a más candidatas trans en futuros certámenes. Su participación ayuda a derribar prejuicios y normalizar la diversidad de género. Con su belleza, gracia y elocuencia, tiene grandes posibilidades de sobresalir en Miss Universo. Pero su mayor triunfo es haber llegado hasta aquí con orgullo, talento y determinación. Marina Machete demuestra que una candidata trans puede ser tan merecedora del título como cualquier otra. Su elección abre una puerta que ya no tiene vuelta atrás en los certámenes de belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!